Circo. Circo, a través de las pantallas de UCD. Por supuesto, muy contento porque ya estamos en conversación con una persona que llegando en el día de hoy nos contó que le había llegado un mensaje a su teléfono que el mundo se acababa en el día de hoy. Él es investigador de fenómenos anómalos. Es verdad. Más conocido como ufólogo. Por favor, trae imágenes impresionantes, audios también sorprendentes sobre la presencia muy cercana, cada vez más, de fuerzas o espíritus o energías extraterrestres. El señor Alberto Urquizo, un aplauso para él. Muchas gracias. Es verdad que me llamaron por teléfono. Es verdad que me llamaron por teléfono para decirme porque había una campaña que estaba aceptando mucho a la gente que dice que entre el día 20 y el 24 prácticamente va a haber un gran cataclismo. Y bueno, me llamaron por teléfono cuando estábamos partiendo para avisarme que en realidad se había anunciado para hoy día. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó, Alberto? ¿Quién te llamó? Mira, una persona que trabaja conmigo para informarme que tú ya estabas en las redes virtuales. Sí. Y la verdad es que las redes virtuales tienen mucho que desear porque en realidad uno tiene que vivir más tranquilo. No tengamos miedo, no vivamos en base al miedo. El mundo algún día se va a acabar, pero no va a ser mañana ni hoy día. Tenemos mucho paño que cortar, tenemos muchas cosas por las que vivir y no nos dejemos engañar por el miedo, por el odio, por la envidia. Pero no sirve para tener relaciones sexuales. No, no sirve para pasarlo bien, no sirve para conversar el después. No, no sirve para sentir nada. Hay cosas que son muy serias y yo creo que lo más serio son las mentiras que se andan contando por todas partes. Alberto, ¿hay personas de otros planetas o de otras galaxias o de otros lugares entre los seres humanos en el día de hoy? ¿Qué es lo que dicen tus investigaciones? Yo sé que tú particularmente eres experto en los ovnis, las cosas que aparecen en el cielo, en la bóveda. Pero, ¿hay personas de otros planetas entre nosotros? El fenómeno anómalo no tiene necesariamente la dimensión de solamente ver lucecitas en el cielo. Perfecto. Hay muchos fenómenos que tienen que ver con la raíz misma del ser humano, con lo que hay durante la vida, antes de la vida, las dimensiones. Y efectivamente, yo no sé si hay seres extraterrestres. Lo que sí sé es que hay cosas que nosotros no podemos explicar y muchas veces estas entidades o estos seres que son como tú y como yo, efectivamente están entre nosotros. Yo sí lo sé, perdón. En el año 73, unos hombrecitos verdes invadieron la moneda. Estaban a años luz de los problemas de la gente. Dejaron un agujero negro en la economía y abdujeron un montón de izquierdistas. Exactamente. Ahí tenemos un fenómeno anómalo desde todo punto de vista. Alberto, vamos a pasar unas imágenes en este minuto que quiero que tú nos cuentes de qué se trata. Entiendo que es un avistamiento en Viña del Mar. Bueno, ahí mismo está como en LGC. ¿Qué es eso? ¿Cuándo fue? Y si lo has investigado. Con el fondo del año 2004, me llegó a mí, gracias a Dios, cuando estaba en Morandé con compañía. Y es una grabación hecha en Reñaca, aproximadamente a eso de las 7 y media de la mañana. Durante 20 minutos este objeto fue grabado. No estuvo antes, ni volvió a estar después. Fue una investigación en la que se hizo en la zona, se fue a terreno, se consultó a toda la parte empresarial, si había algún tipo de publicidad o algo, se consultó a la parte de la Armada. No es un globo sonda de ninguna manera. Está volando muy bajo. ¿Cuántos metros va a ver sobre el mar? Porque se ve muy bajo. No, está muy cerca, yo diría que nomás de 150 o 100 metros de altura. Y efectivamente se mantuvo durante 20 minutos. Solamente existe esta grabación, muy clara, de vía, es nítida, está muy bien enfocada, se observa muy bien. Y fue revisada, no hay ningún montaje. Nada, no hay montaje. Esto, como te digo, es una imagen absolutamente real. No hay barcos ni nada que lo esté arrastrando, que esté cerca de él. Este objeto se mantuvo en el lugar cuando la gente fue a cambiar la cinta para buscar una cinta nueva a grabar, el objeto ya no estaba. Alberto, ¿cómo se comprueba que eso efectivamente es un ovni y no hay montaje ahí? Es un trabajo muy... que es muy simple. Un ovni es un objeto no identificado. No es una nave espacial. No es una nave extraterrestre, es un objeto no identificado. A ver, pero creo que es eso. Es algo que no se puede identificar. Eso es un ovni. Mucha gente piensa que una nave espacial no identificada. No, no, no. Un ovni es algo que no se puede identificar. ¿Qué es lo que era eso? O sea, que Himpeter es un ovni. O el nuevo presidente, le mandamos un saludo también desde acá, que siempre nos ve el presidente y a veces habla... Ahora, de todas maneras es clasista a toda su sociedad porque, claro, si vos ves una luz en la dehesa, es un ovni. Ahora, si la ves en una población, es un helicóptero que está buscando un dealer y te lo... Exactamente, hay algo de eso. También discrimina el mundo de los ovnis. Hace pocos días apareció en los diarios que un exfuncionario de las Fuerzas Armadas Chilenas había expuesto en un seminario, entiendo que en los Estados Unidos, algunas imágenes que había visto en sus tiempos cuando él volaba, ¿no? Son imágenes que tienen algunos años pero volvieron a estar presentes en la prensa. ¿Qué es lo que vio el general Ricardo Bermúdez? Ricardo Bermúdez, actual presidente del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, tuvo la claridad para poder observar una imagen, llevarla a su equipo de investigación y poder procesarla, donde un objeto cuando se estaba haciendo el traspaso de mando al actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, se grabó en un video un objeto que iba pasando muy cerca de los aviones. Lo impresionante de este video es que no terminó en un video, tres videos, y aparentemente hasta este momento siete imágenes distintas muestran el paso de un objeto extraño muy cerca de los aviones sobre la losa en el momento que se estaba haciendo el traspaso de mando. Es clara la imagen del año 2010, se hizo pública el año 2011 en marzo y ahora como fue expuesta como un caso investigado en el cual el objeto tendría entre 5 y 10 metros de diámetro y viaja a una velocidad de 10.000 kilómetros por hora, obviamente se sale completamente de los parámetros que nosotros consideramos un avión totalmente controlado en nuestro espacio aéreo. Hay gente que dice que es un bicho, hay gente que dice que es una mosca. Ok, totalmente respetable la opinión pero cuidado, que siete cámaras distintas hayan grabado el mismo objeto lo encuentro muy extraño. Alberto, tenemos un audio también que queremos mostrar en este momento que tiene que ver, entiendo, con un registro de la torre de control de LAN. No sé hace cuánto tiempo fue esto, a lo mejor tú nos puedes contar si es que conoces el dato. Sí, si lo puedes poner, Chupi, en este momento para que lo escuchemos y que Alberto nos cuente de qué se trata todo esto porque es bien increíble. 1210 en la Chile 45. Procibido y fije en 30 millas norte. Ate, ché, ché. ¿Me informa de un tránsito que adelante usted? Me confirma, ¿dónde? Junto al frente tengo un avión aquí al frente. No, negativo. Sí, es el chingo un avión con una luna aquí al frente, justo en nuestra trayectoria vuelve. Ok, a la vista, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tránsito reportado, solamente la de competencia frente, tengo la vista el largo al menos. Tengo una vía, tengo una vía, ¿de qué es el chingo, señor? Afe, patio. ¿Tiene la vista, no? Correcto, sí, cambia de luz, amarilla, roja, desde ya, correcto. Este mismo, afe, patio. Entiendo que usted no está ahí, ¿cuándo estoy? No, negativo, absoluto. patio 5, dos filas que lo tiene a la altura o más bajo. Estuvo en un ángulo de trayectoria nuestro, yo tengo que hacer el quité. Tranquil, el 4-5, el fila transponde, el 1-2, 1-2, 1-5, por favor. Está activado, está activado el transponde. Vale, gracias. Bueno, sigo teniendo el tránsito con el ángulo. ¿Este está ahí o no? ¿Qué es esto? Alberto, cuéntanos un poco. Nosotros lo que estamos escuchando es un audio original de un avión LAN que tiene a un aparato, un objeto volador no identificado frente a su ruta de vuelo. El avión tiene que llevar una maniobra para poder eludir este objeto que pasa cerca de él. El control del tránsito aéreo le indica inicialmente que no lo está viendo en pantalla, que no tiene nada en radar y que no hay nada al frente de él. Pero cuando uno aprieta lo que es exactamente. Pero que no le aparece como lo que es. Por eso le preguntan si está el transponder encendido que es un sistema que tiene de advertencia uno avión a otro. Pero de repente hay aviones pequeños que no lo tienen. Y efectivamente uno puede tener un vuelo muy cerca y provocarse una situación que implica un riesgo aeronáutico. En este caso fue observado por un personal totalmente calificado como los pilotos de aviones que pueden decidir claramente si esto se trata de un meteorito, de un globo, de un avión. Porque ellos tienen la experiencia y al tener un objeto que ellos lo califican como un objeto no identificado de luces brillantes que están cambiando de color y que pasa cerca poniendo en peligro en un momento determinado el vuelo, yo creo que es bastante importante sobre todo que en este caso la Fuerza Aérea a través del Comité Estudio Fenómeno Aéreo Anómalo exponga estas imágenes y estos audios con toda claridad y con toda transparencia para que la gente los conozca porque esto es más real de lo que uno cree. Esto ya no es un cuento que de repente un periodista agarró la noticia y la tiró en un diario para hacer pebre a alguien o para hacer comentarios ridículos. No, esto es muy serio. Donde muchas autoridades han tenido durante décadas experiencias de este tipo ovni cercanas recibiendo mensajes o teniendo fenómenos aéreos muy, muy, muy impactantes y es el mundo real nuevo. Alberto, ¿qué cantidad de información que puede estar hoy día siendo manejada en alguna catacumba de alguna repartición de los gringos en algún subsuelo de por ahí de la SIDA, del FBI, de la NASA, etcétera? No conocemos a este respecto. Hay mucha información velada con respecto a ciertos contactos, a cosas más objetivas, que no sean solamente ovnis. ¿Cuánta información desconocemos? Yo creo que la Guerra Fría confrontó a nuestra sociedad donde se ocultó prácticamente todo. La pregunta no es cuánto sabemos sino que cuánto no sabemos. Y yo creo que la mayor parte de la información que ha sido recopilada en un momento determinado, real, que ha pasado, ha sido oculta en todos los archivos de los que estaban participando durante la Guerra Fría, en todos los sectores, simplemente para ocultar la información, para no poder decir que, oigan, yo no puedo controlar mi espacio aéreo, tengo tanta capacidad tecnológica y no tengo idea de qué es lo que está pasando cerca. Entonces ocultan la información. Pero yo, perdón, realmente me parece que en el mundo de hoy ya están ocultando cosas, ya no nos asombramos de más nada, después de las gemelas, después de todo lo que se sabe de la guerra, de las armas de destrucción masiva, que es todo mentira, toda la información clasificada, que es coche. Tenemos poca capacidad de coche se tiró a Michelle Carvalho, por ejemplo, disparates por el estilo. ¿De qué nos vamos a asombrar ya? ¿Cuál sería el miedo tan grande? ¿Estamos preparados? Sí, estamos preparados para cualquier cosa, ya termino. Además, otra pregunta, ¿para qué? Yo creo que no. En todo caso, si fueran extraterrestres, ¿para qué vendrían? ¿Para qué? Es que ¿por qué son extraterrestres? A llevarte a vivo, gordo. Si nosotros no sabemos lo que hay ahí. ¿Cuál es la teoría? Ser perfectamente entidades o formas de vida que tienen que ver acá con la Tierra. ¿Usted coincide con esa gente que propone que son seres humanos viajando en el tiempo? ¿Qué hacen un turismo espacial espantoso? ¿Por qué no? Porque venir a la asunción del presidente... Totalmente diablo. ¿Qué agencia de viaje tiene? ¿Quién le da el dato? Pero podría ser eso... Timeline, por supuesto. Un timeline y vuelven y dicen, a ver, elijamos eventos. Si nosotros no tenemos respuesta a un fenómeno hoy día, vamos a buscar la respuesta fácil. Muchas veces la respuesta fácil, como no la tenemos, es extraterrestre. ¿Y qué pasa si son personas que viajan en el tiempo y nosotros estamos viviendo nuestro tiempo y estas personas en el suyo mucho más adelante? Por supuesto, es viaje. Sería la única manera que la concertación tuviera alguna alegría de más, ¿no? Exactamente. Diego, volvés para atrás. Yo siento con lo de la ropita. ¿Cómo van a vivir más adelante si no tienen ni ropita? Ah, sí. ¿Todos en pelotas? Sí, porque andan sin ropita. Bueno, tú estás en el futuro en mundos opuestos. Sí, pues, no pueden vivir en el futuro. Sí, pues. Mira, yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos que aprender. A ver. Nosotros tenemos que aprender a ver la realidad. No vivir la violencia ni vivir este mundo virtual que nos muestran los medios de comunicación. Tenemos que vivir nosotros. Si el crecimiento no está en que otras personas hagan algo, en que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, en que nosotros empecemos a vivir la vida de una manera distinta, espiritualmente, emocionalmente, energéticamente, si nosotros queremos crecer como sociedad, tenemos que empezar a tratar de no destruirnos primero que nada. Eso es un poco la línea de lo que plantean los vayas, ¿no? Pero, por supuesto. Pero, ¿qué hay que hacer para eso? Es lo que preguntaste yo, Alberto, respecto a este año 2012. El crecimiento individual. Sí. Y te he escuchado mucho hablar, sé que has dictado charlas al respecto. Si nos podrías contar un poco cuál es tu interpretación de este año, nosotros estamos viviendo un cambio, no es que vaya a haber un cambio el 21 de diciembre a mediodía, a las tres de la tarde. El cambio está ocurriendo hace mucho tiempo. Estamos viviendo. Estamos viviendo. Hoy día es notorio y va a aumentar. Y tiene que ver con la humanidad, con la forma de pensamiento y también tiene que ver con la naturaleza que nos rodea. ¿Dice que estamos evolucionando hacia algo mejor? No sé si estamos evolucionando. Yo creo que somos la misma mierda. Tenemos que ir a un corte, tenemos que ir a un corte, quiero que sigamos conversando de esto y mucho más porque a la vuelta, Tania, nuestra periodista, compañera, panelista, tiene una imagen que le trajo a Alberto en el video, que es una foto sacada por ella misma en la Quinta Costa, que es muy sorprendente. Así que quiero que se queden ahí, esperen porque luego Alberto nos hace un análisis completo de aquella foto, estamos conversando con él, ufología, fenómenos paranormales, anómalos, como usted quiera. Y Romina nos trae también. Esto es circo. Romina nos trae encuentros cercanos con cualquier tipo, cosa de la Vía Láctea, impresionante. Eso es lo que yo. Nuevos Aires Peluquerías Vitacura Chicureo. Hemos nacido para reflejar tu estilo en tu cabello y de este modo complementar tu imagen. Sabemos lo que necesitas y nuestro desafío es aflorar lo mejor de ti. Visítanos en www.facebook.com slash Nuevos Aires Peluquería. Nuevos Aires, tu pelo, nuestra imagen. Circo.